¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of the Colossus, Sombra de Colossus y que vamos por el décimo ya, vamos por el décimo Vamos por el décimo y ya nos quedarían seis Vamos a avanzar, ¿dónde está Harold? Vamos a que parece que tenemos que pelear con un buen de arena Vamos Por allá me indica la wea Ahora que había un acantilado según tengo sentido Hoy hay una quebrada muy grande Va a tener que ser Vamos a llegar hasta arriba del templo Vamos Harold Por acá Ven para acá caballo weón Te encontré el puente Ven para acá weón Ya lo encontré, ¿verdad? Oye, doyle gracias nuevamente a otras personas o personitas, suscriptores, fieles Que me hacen caso y le dan dejar su like a este video Y ellos saben lo importante que es Para continuar con este hobby Vamos Ya pasamos por acá En el colosio interior Pero Es por acá la wea Ok, derecho Vamos Vamos galopando Lagarto Go, 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 go Vamos Harold Cada vez los colosos se hacen más O sea, por lo menos Anteriormente me ha contado mucho encontrar Sus lugares donde habitan Pero este parece que no Este no va a ser el caso Es un terreno llano Así que Difícil perderse Vamos bien Vamos bien Por acá tiene que ser Hay un gran lago ahí Vamos 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 Para acá Vamos El otro día Hay un registro de eso Así que Acá hay un templo Que ya encuentre un lagartito con cola blanca Hay que ver Dos templos pasados No encontré nada De lagarto con cola blanca No, como ven No están Yo sé Yo sé Ahí lo veo Ahí te veo Listo Más resistencia Aros Creo que por acá la hueá Ven Vamos 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 Estaba pensando Sería genial Tendría que tener cuidado así Con mantener lo que es la línea Y lo que era este juego Que es sin Sin cosas pequeñas Es solamente netamente ir directamente al Colosso Porque detrás de esto La historia es buena Wow Y por donde es la wea entonces Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Ahí está su lomo Ya le veo su punta de hielga en la boca Te brilla la boca No No Ya 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 Vamos Caropa Oh Si Sigue galopando Oh Choco Vamos 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 Arul Vamos Vamos Dos Tres Vamos a pegar la otra No se hundió Harold Bueno, se desesperó llevando al caballo Go, go, go Chuta mierda, me lo botaron del caballo Vamos a grabar, vamos Nos botaron otro ahí y cagamos Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos ¿Le pegué? No, no le pegué Ahora sí vamos Vamos a grabar Vamos a grabar Deja ¿Vale? No, no le pegué ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahí lo veo, lo veo, lo veo! ¡Una! ¡Vamos! ¡Le queda otra! ¡Dos más! ¡Una última! ¡La última! ¡Hey wey! ¡РЕ athletic mojó venen! ¡Lléveme de aquí! ¡Ayúdame y ¡ nick! Nunca me llevan mi caballo mierda y y guardar si huellas escondidas bien como el décimo coloso faltan seis no falta nada un poco como como el 65% que será como el último coloso debe ser gigante la web y 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